Y te digo las cosas que tiene así como puntual la ley. Porque vamos a fabricar herramientas. Porque uno puede decir, bueno, vamos a proteger el chamamé, vamos a difundirlo y no tenés herramientas. Por ejemplo, vamos a hacer que los hoteles que pasen chamamé, el derecho de autor y el de Adi, lo va a pagar el Estado. O sea, vos pasas chamamé y yo te pago el impuesto. O sea, al Estado le pagas a él. Que te vas a un bar y pasa chamamé, el Estado paga el derecho de autor. Tenés gracia del derecho de autor y te proveo de la música para eso. Entonces, desde Cultura de la provincia, se va a generar música acorde para esos lugares. Música más tranquila. Por ahí pensate en el disco que le hizo el bombero Romero Maciel. Él tocando el piano todas las melodías del viejo Cacatiz, Ausé. Las melodías de Pocho Rojo tocadas con algún grupo de cámara de chamamé. Bandoneón, acordeón, pero tranquilito. No como para que bailen, sino para que escuchen. Hay que generar esa música. Que la hay, eh. Hay ya. Yo de hecho tengo la suicha mamacera. No quiero ser autoreferencial, pero yo tengo mucha música de esas. Tengo música sinfónica, chamamé sinfónico. Bueno, y que tal vez ese no sea tampoco el que tenga que ser sinfónico. Sino que es Rudinini y Flores tocando tranquilo. Viste, el tránsito de Pocomarola, un solo de Bandoneón, de esos tan lindos que tiene. Ponernos a buscar todo. Una historieta, yo creo que la mejor manera de atacar el colonialismo y esas cosas es ridiculizando. Porque de esa manera nos atacan a los raucos. Nos dicen que somos ridículos porque somos bombaches y ellos se disfrazan del norteamericano. Entonces, con Tabaré hacemos una historieta que se llama Chamigo el yacaré. Esta es la primera que vamos a hacer. El guión la hago yo y Tabaré se lo dibujo. Biografías chapameceras, vamos a sacar también con un diario, discos, DVD, con 20 biografías chapameceras, que van a ser 100. Con esos videos vamos a hacer también la etimología de la palabra chamamé, con testimonio, con cómo hacer la danza, cómo se baila, mostrando ustedes en el video, la vestimenta, todo lo que rodea la cultura del chamamé, los hogueros, los que hacen trenzados, los que trabajan el cuero, los que trabajan la madera, los que trabajan... Todo lo que te puedas imaginar está acá. Imagínate, son 100. 100 clips de 5 minutos que van a... Yo, algunos ya los tengo hechos. Franklin Rueda, por ejemplo, el Mencho Cirilo, que son próceres. Franklin Rueda es un poeta extraordinario, que está como traspapado. El Mencho Cirilo era... Es el autor de La Calandria, una guayna muy cantora y peregrina. El autor es el recitado. Cantaba en el cuarteto Santana. Es de Goye, de apellido Sosa. Y tenía un personaje, se llamaba Mencho Cirilo, hacía radio teatro. Pero paralizaba la provincia. Y vos habrán escuchado que el Mencho Cirilo era un ayudante que tenía un político. Del partido Yapú-Azú, porque decía mentira grande. Entonces el político decía por ahí, por ejemplo, porque acá... Dice, haremos ese puente largamente añorado por esta aprobación. Patrón, acá no hay arroyo. Le decía que era el mismo actor que hacía otra voz, ¿no? Y haremos también ese rollo que nos está haciendo falta, ¿viste?